Para que los turistas y visitantes locales reciban el equinoccio de primavera, 137 zonas arqueológicas se abrirán sus puertas, aunque se aplicará un operativo especial con medidas de bioseguridad. Cabe mencionar que solamente tres sitios arqueológicos permanecerán cerradas, las cuales son Teotihuacán en el Estado de México, Cobá, Quintana Roo y Tzibichaltún, Yucatán, pero entre ellos los sitios que se abrirán para el equinoccio de primavera serán Calakmul, Chichen Itzá, Cholula, El Tajín, Malinalco, Monte Albán, Palenque, Tula, Tulum y Uxmal. Para evitar multitudes en las 137 zonas arqueológicas del país, el Instituto Nacional de Antropología e Historia pondrá en marcha el operativo del 19 al 21 de marzo. En particular, en la zona de Chichen Itzá se limitará el acceso a 15.000 personas por día durante el operativo. El INE informó que en los recintos se aplicarán protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud, además de respetar los semáforos epidemiológicos de cada entidad, así que los turistas deberán cumplir con el uso correcto del cubrebocas, aplicación del gel antibacterial, mantener la sana distancia, respetar los aforos y horarios y evitar ingresar a los espacios cerrados. Tradicionalmente se realizaban ceremonias o eventos alusivos al equinoccio. En este año el INE no permitirá que se lleven a cabo. Habrá casos excepcionales que deberán cumplir con la autorización de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Silvia Fernández.